Con 5 dólares, ¿qué puedo hacer? This is $1.50 $1.55 $1.5 por 2 $5 Hello bro, do you like Missy? Bro, run Stop the ball Yes, Batanak, well done It's independence Me metí con los chicos a jugar al fútbol 50 centavos de dólar Con 1.000 riel, esta es la moneda local Super dulce ¿Cómo anda la bandurria latina? Seguimos en Cambodia, estamos en Phnom Penh Y como muchos de ustedes seguramente sepan Phnom Penh es la capital del reino de Cambodia Y si bien no es la ciudad que más turistas atrae Es una ciudad que vale la pena conocer Que tiene varios atractivos Así que en el video de hoy vamos a ver Por tan solo 5 dólares ¿Qué podemos hacer? En una ciudad que está prácticamente dolarizada Y si comparamos con el resto de las ciudades Tanto de Vietnam como de Tailandia Es bastante más cara Así que veamos con 5 dólares Que podemos hacer en esta ciudad Acá en la capital de Cambodia Acompáñenme ¿Qué es el precio de los magnates? Los 1.150 ¿Esto es 1.50? Sí ¿En estos? Los 1.000 para los magnates Ok, ¿en estos? Los 2.50 $2.50 Ok, gracias ¿Qué es el precio de magnates? Oh, es para 3.000 dólares ¿Cuánto? Es 3.000 dólares Oh, 3.000 Ok So 2 de ellos, ¿cuánto es en dólares? En US dólares 2 de ellos es alrededor de 1.5 dólares 1.5 dólares por 2 Ok, gracias Gracias Sí, es de 1 ¿5 dólares? ¿5 dólares? Ok ¿Tienes 1? No, estaba buscando 1 Gracias No, 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 está bien Gracias Bueno, ahí ven Tienen los que se rompen Los mismos que vimos en el mercado central 2 por 1 dólar Los venden 1 por 1 dólar Siguen los precios inflados acá en el mercado Así que seguramente vamos a ir a otro destino Para poder hacer valer esos 5 dólares Y los otros que son de madera Que decían Cambodia Han dicho 5 dólares Lógicamente no Pasó a 4, pasó a 3 En un rango de 5 segundos Así que, ya saben Si vienen a este tipo de mercados Van a tener que negociar Bueno, gente Caminamos más de 2 kilómetros Y nosotros estamos llegando Al nuevo destino A la nueva parada Y quería aprovechar para contarles un poco Cómo surge esta ciudad de Phnom Penh Y por qué tiene tanta importancia En el siglo XV Pasó a ser La capital Del reino de Cambodia Porque justamente ya Angkor Estaba cayendo Perdiendo poderío La capital se trasladó acá A orillas del río Mekong Que es el río más importante Lógicamente El más largo de todo el sudeste asiático Entonces Con esa importancia Que tenía la ciudad Para comercializar Poco a poco Fue ganando territorio Y ganando importancia Pero después Lógicamente Cambodia está Entre medio de Vietnam Y Tailandia En ese momento Estos reinos estaban En conflicto y demás Entonces bueno Cambodia fue quien sufrió Un poco más de la cuenta Quizás Ese lugar geográfico Entonces después En el siglo XVIII Esta ciudad Quedó completamente destruida En 1863 Camboya pasó a ser Un protectorado francés Quienes diseñaron La nueva Phnom Penh Después En 1953 Camboya Recobra su independencia Y ahí ya tendríamos que hablar Del rey Sihanuk No durante los siguientes años Hasta que finalmente Fue derrocado En 1970 Momento en que Contaba con 500.000 habitantes La guerra de Vietnam Se extendió por Camboya Algo que hizo Que la gente del campo Huyera a la capital Y ya en los años 70 La capital Que antes tenía 500.000 habitantes Pasó a tener Cerca de 3 millones Posteriormente La dictadura De los Gemeres Rojos Hizo que esa gente Que había venido Del campo a la ciudad Nuevamente Se viera obligada A emigrar Ya en 1979 Una intervención Militar vietnamita Puso final A este gobierno De los Gemeres Rojos Y durante casi una década Phnom Penh Fue casi una ciudad Fantasma A la que lógicamente Le costaba volver a la vida Finalmente Cuando el gobierno Se alejó del pasado comunista Es cuando La ciudad Por fin Empezó a prosperar Estamos llegando Al monumento De la independencia Inaugurado en 1958 Para conmemorar La independencia De Francia Y fue modelado Siguiendo la silueta De la torre central De Ancordal Bueno, ahí cerquita Del monumento De la independencia Estamos llegando A la estatua Del rey Sinajuc Que fue el rey Que gobernó Luego de este dominio francés Es una estatua Que tiene más de 4 metros Bueno, en homenaje A este rey Que está bien pegadito Al monumento De la independencia De acá los chicos Recién grados Están sacando Seguramente La foto de graduación Es un espacio abierto Gratuito Así que todavía Gente, no gastamos Ni uso de dólar De los 5 que tenemos Planeado Para este video Así que todavía Estamos en 0 O sea, en 5 De acá los chicos Juegan la pelota Hola, hermano ¿Te gusta Messi? ¿Te gusta Messi? ¿Te gusta Messi? ¿Te gusta su nombre? ¿Tienes su nombre Si, ¿verdad? ¿Tienes su nombre? ¿No? ¿Te gusta Messi? ¿Tienes su nombre? ¿Y tú o ¿Tienes su nombre? ¿Te gusta Messi? ¿Qué es lo que me gusta? ¡Buenas bien! ¡He's the best player! ¡Yeah! ¡We do! ¿Qué player do you support? ¿Qué es tu favorito? Cristiana. Cristiana. ¡My... My... 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 My really favorite player Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. But you have Missy's t-shirt. Ah... I like Missy a lot. Kevin De Bruyne, 2 o'clock. But do you prefer Argentina or Belgium? Yeah, I know. But do you prefer Belgium or Argentina? Uh... I like Belgium more than that. You like Belgium? Yeah, I'm from. I'm from Argentina. Nice. Yes. Do you prefer Belgium or Argentina? What's your favorite team? Yes. Give me five, bro. Do you like Dibu Martinez, the goalkeeper? Oh, yeah. Martinez. Yeah? All right. I'm from Cambodian, but I can speak English. Yeah, you speak good English, huh? Right. You are from Cambodia. You are born in Phnom Penh. Yeah? Nice. Beautiful city. What's the name of the king? Let's see if you know the story. No, 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 no. Yes, well done, bro. You know the story, huh? I know that story. What do you know? What? What's the monument right behind, right, right behind the king? Yeah, but behind the king, what's the monument, what's that for? I don't know a lot. It's independence. Yeah. Maybe he died from coaching because of Pol Pot. What? Maybe he died from coaching because of Pol Pot. Oh, okay. Hello, bro. How are you doing? You are doing skating. Oh, whoa, 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 whoa. It's the end of the road, bro. It's the end of the road. All right, guys, I'm going to keep on filming. Bye, bye. Go Argentina. Go Messi. Bueno, gente, nos encontramos acá. Un grupito de dos, cuatro, seis chicos jugando al fútbol. Dos con la remera argentina. Uno decía Messi, el otro el nombre de él. Pero el que decía Messi prefería a Bélgica, prefería a Kevin De Bruyne. El otro prefería a Argentina. Bueno, ahí probamos si saben un poquito de historia, que lógicamente deben saber más que yo. Que tengo que mirar mucho para saber a dónde estamos yendo y qué es lo que estamos mostrando. Ellos seguramente lo aprendan en el colegio. Juegando ahí la pelota, un poquito también de aire libre. Mostramos un poco la gente acá en Cambodia, que por cierto habla muy, pero muy bien inglés. Nos vamos a la parte de la costa, al río. Vemos y vamos a ver también la unión del río. Jugamos algo y seguimos camino acá por Penopo. Cuando me despedí del lugar que me acabo de despedir, me metí con los chicos a jugar al fútbol. La verdad que tenía ganas de hablar un poco con ellos, de jugar a la pelota. No transpiramos más de la cuenta, así que necesitamos más de la cuenta algo para tomar. Yo no sé si YouTube permite o no linkear los shorts con los videos. Pero bueno, en caso de que se pueda, se los dejo acá arriba en la descripción, por si quieren ver lo divertido que fue jugar al fútbol acá con los chicos de Cambodia. Acá nosotros estamos caminando por el Palacio Real, que es el lugar donde, según tengo entendido, es la residencia de los Reyes. Y ahí tenemos el parque del Palacio Real, donde hay un montón de gente sentada. Un par de puestitos, perdonen si cambia la calidad de audio, que se nos quedó sin batería el micrófono. Bueno gente, ahí le pregunté cuánto sale. Me dijo que el jugo vale 2.000, así que es 50 centavos de dólar. Acá también voy a aprovechar para mostrarles lo que son 2.000 Riels, esta es la moneda local. Acá tenemos gastado 50 centavos de dólar. Va a ser difícil que lleguemos antes que baje el sol a gastar los 5. Bueno gente, vamos a probar el jugo este que nos pidió. Creo que es caña de azúcar, por lo que veo que lo ponen en esa máquina y le van sacando el jugo. Le ponen una manguerita abajo. Impresionante cómo lo hacen, está súper congelado, así que... Es súper dulce. Riquísimo. Bueno gente, no nos pudimos contener, nos compramos otro. Y fue bueno porque mientras esperábamos empezó a iluminar el Palacio Real que lo tiene ahí atrás. Ahora vamos a caminar acá por la costa, que también lógicamente es otra actividad gratuita. Estimo que nos vamos a ir al Night Market, vamos a tratar de conseguir ahí un par de imanes. Es uno de los pequeños recuerdos que nos dejamos de cada una de las ciudades donde vamos. Así que, nos tomamos este juguito con una hermosa vista a la costa, hasta llegar al Mercado Nocturno acá de Penomía. Bueno gente, ahora sí llegamos al Mercado Nocturno, donde ya estuvimos pero no compramos ningún imán. Acá están más baratos, nos metemos, vamos a ver si conseguimos dos imanes y vamos a ver para dónde seguimos. ¡Chao, chao! Gracias. 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 Bueno gente, nos acabamos de bajar del tuk-tuk, pagamos $1.50, así que gastamos $3.50 en el día de hoy. Otro tip que le quería dar, un tip que le quería dar, es que también en nuestro hotel nos dan botellas de agua gratuitas, entonces una vez que nos estuvimos deshidratando todo el día para no gastar plata, teníamos agua, todo lo que ya vieron gastamos $3.50, no tenemos gasto de cena porque nos sacaban de ir a este restaurante creo que ven acá atrás, entonces directamente gastamos menos de los pensados, así que hasta acá llegamos, vamos a comer algo, tenemos mucho hambre, después no vamos a descansar. Espero que les haya gustado el video, como les digo siempre, si les gustó pulgar por arriba, consideren suscribirse, nosotros vamos a comer y nos vemos pronto en un nuevo video acá por las calles de Cambodia, no sé si en Phnom Penh o en alguna otra ciudad, pero seguro acá en el sudeste asiático. Chao, chao gente, gracias por mirar.